En febrero del año 2017, los medios de comunicación nos informaron de que la NASA descubrió un nuevo sistema solar con siete planetas. Empezó siendo un viaje piloto. Años después, tan solo unos pocos privilegiados pasaban sus vacaciones allí, el marinador del espacio sideral. Después, tras el Tratado Internacional de los Estados Soberanos por un Futuro Idílico, barra 406, barra 85703, del año 2028, del Convenio de Anexión de Estados Unidos al Estado Libre y Hegemónico de México, y firmando en la sede de las Naciones Unidas, con capital situada en Zamora, España, se reconoció la posibilidad de habitar los siete nuevos planetas sin distinción de raza, sexo, estatus social o creencias religiosas. Tras el Tratado, se fueron marchando vecinos y conocidos. Luego, tu familia, tu novia, con tu mejor amigo. Decidí que aquello no era para mí. Demasiado lejos. Demasiada gente. Solo unos pocos decidimos quedarnos aquí. Una micro sociedad de artistas, músicos, poetas y diseñadores gráficos esparcidos por los espacios de coworking. 34 horas después, abrieron una sucursal de Amazon en Trappist 1D. Y me quedé solo. Decidí quedarme solo. Era mi oportunidad de enseñar al mundo de qué pasta estoy hecho. Pronto conseguí una oportunidad en el business. Mi primera actuación. No, 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 no. Fue todo un éxito. Me enamoré. Locamente. Más tarde, no pude digerir el éxito. Una vida ibílica, llena de sacrificios. ¿Quién dijo que la fama fuera fácil? Pasaron las horas, los días, los meses, los años. Ser el único hombre de la tierra no era tarea fácil. El aburrimiento se apoderó de mí. ¿Sí? ¿Quién es? Cartero comercial, ¿me abre, por favor? ¡Gracias!